La dependencia emocional La dependencia emocional está muy mal vista en nuestra sociedad. Nadie quiere ser un dependiente emocional. Porque cuando pensamos en dependencia emocional, lo primero que nos viene a la cabeza es personas pegajosas, personas que no pueden estar solas, no terminan relaciones incluso que van mal. Y esto en nuestra sociedad que es todo lo contrario. La sociedad del hombre y la mujer hecho a sí mismo está muy mal vista. Nosotros queremos gente autónoma, autosuficiente, independiente. Sin embargo, se nos olvida que somos la especie más social que hay sobre el planeta. Y esto es exactamente igual que decir que somos la especie más dependiente que hay en el planeta. Todo nuestro desarrollo ha sido social. Sé que ahora muchos estaréis diciendo, bueno, los niños es normal que sean dependientes, pero los adultos tenemos que ser independientes. Eso es lo que pensaba la psicología hasta hace poco. Nosotros pensábamos que el desarrollo era ir de la dependencia absoluta de la infancia a la independencia absoluta del adulto. Pero bueno, ya sabemos que la gente últimamente no se independiza. Realmente, lo que sabemos es que si hubiese un adulto absolutamente independiente, esto sería una patología social y emocional. Sería un problema, ya sea por la soledad de esa persona o ya sea por la falta de empatía que lleva a esos problemas. Entonces, realmente, nosotros no progresamos de la dependencia a la independencia. Lo que ocurre es que cambiamos el tipo de dependencia. Cuando somos pequeños, tenemos lo que llamamos una dependencia vertical. ¿Vale? No sé si se me ve por ahí arriba las manos. En la que hay una persona que cuida y otra que es cuidada. Una persona que provee y otra que recibe. Esto es lo que ocurre con los niños y los padres. Y a lo largo de nuestra vida, la dependencia no desaparece, sino que vamos cambiando la capacidad hasta el punto de llegar a tener la capacidad de depender horizontalmente unos de otros. En el que ya uno cuida y otro recibe, pero también el que recibe cuida y ambos dan. Esta sería la relación de dependencia ideal entre adultos, la interdependencia. Ya sabéis que hay muchísimos adultos que no llegan aquí. Lo sabéis, ¿no? Algunos son vuestras parejas. Pero bueno, deberían haber llegado aquí. Hay personas que tienen dificultades en esta transición. Hay padres que son muy buenos padres con bebés muy dependientes, pero, sin embargo, cuando esos niños se vuelven adolescentes y empiezan a reclamar autonomía, esto es un conflicto. Y después hay adultos que en sus relaciones de pareja no buscan este tipo de relaciones. Siguen buscando estas. Siguen buscando a alguien que les cuide o que les provea. O hay otros que están buscando a alguien a quien cuidar o a alguien a quien salvar o, a veces, a alguien a quien dominar. ¿Vale? Y esto no son relaciones sanas. Las relaciones sanas de dependencia entre adultos son estas, las horizontales. ¿Qué hace falta para tener relaciones horizontales entre adultos? Dos cosas. Es lo que me gusta, que sea simple. Autonomía e intimidad. Y ahora es la siguiente pregunta. ¿Cómo tenemos autonomía e intimidad? La primera variable es la regulación emocional. ¿Vale? Regulación emocional es todo aquello que yo hago para influir sobre mi estado de ánimo y mis emociones. ¿Vale? Tenemos, los seres humanos, básicamente, dos grandes tipos de regulación emocional. La autorregulación y la corregulación. ¿Vale? Autorregulación es todo aquello que yo hago yo solo para influir sobre mi estado de ánimo. Salir a hacer deporte, hacer meditación, hacer relajación. Todo esto es autorregulación. Corregulación es lo que yo hago con otra persona o con otras personas para encontrarme mejor. Me dan una mala noticia y llamo a alguien y hablando con esa persona me encuentro mejor. Esto es corregulación. Estas son las dos grandes formas. Bueno, pues vemos que hay personas que son muy buenas autorregulándose pero muy malas corregulándose. ¿Qué ocurre con estas personas? Que cuando se encuentran mal o cuando hay un conflicto tienden a aislarse, tienden a alejarse porque necesitan autorregularse antes de volver a contactar con los demás. Y también vemos que hay personas que les pasa al revés. Que son muy buenas corregulándose pero muy malas autorregulándose. ¿Qué ocurre? Cuando hay un conflicto o se encuentran mal necesitan buscar al otro, buscar a gente. ¿Bien? Imaginaros que estos dos forman pareja. No tenéis que imaginar mucho. Son muy frecuentes estas parejas. En la que hay un auto y un co. Y tienen un conflicto. ¿Qué va a ocurrir? El auto va a intentar huir y el co va a ir detrás del auto. ¿No? ¿Qué ocurre? No se van a corregular, se van a co-desregular mutuamente. Esta variable, la co-regulación o la co-desregulación, es el elemento central que distingue a las parejas que funcionan bien de las que funcionan mal. Es un problema porque la gente, en la medida en que se co-desregula, se va alejando cada vez más. No se va acercando, se va sintiendo peor. Y la gente, cuando se co-desregula, no resuelve los conflictos. Simplemente, ¿qué hace? Aparcarlos. ¿Vale? Y lo que hace que una relación crezca es poder resolver conflictos. Los conflictos no son el problema. El problema es cómo resolvemos esos conflictos. ¿Vale? O sea, que fijaros que este elemento tan aparentemente nimio es esencial. Junto con la co-regulación, otra variable muy importante es la seguridad relacional. Que es cómo de seguro me siento cuando estoy solo y cómo de seguro me siento cuando estoy con gente. Entonces, ya sabemos dónde está la autonomía. Si yo soy capaz de auto-regularme y soy capaz de estar bien solo, tengo capacidad de autonomía. Si yo soy capaz de co-regularme y tengo capacidad de estar bien con los demás, tengo capacidad de intimidad. ¿Bien? Y esto es lo que necesitamos para poder mantener relaciones adultas sanas, horizontales, como hemos dicho. ¿No? Personas capaces de tener autonomía e intimidad. La noticia que os traigo, si logro ya, es que esas personas creemos que existen. ¿Vale? No sabemos dónde están. La estamos buscando. No os preocupéis. En cuanto demos con su paradero, os avisaremos. Si por casualidad, y yo los llamo los verdes, ahí los tengo con un puntito verde. Si por casualidad os encontráis con un verde, casaros, inmediatamente. Nada de pareja de hecho. Casaros. Es que es muy feo. Da igual casar. Es que es un tío y yo no soy gay. Da igual. Nadie es perfecto. Casaros. Es que no sé si es bueno... Muchas gracias. Gracias. Y ahora viene lo mejor. Es que no sé si es bueno en la cama. Es bueno en la cama. Esto es lo peor. Porque el mayor causante de las disfunciones sexuales es la ansiedad interpersonal. Y no tienen. Estos tíos, tías, no tienen. O sea, encima son buenos en la cama. Casaros. No lo penséis. Y tendréis un matrimonio tan feliz como la rana Gustavo y Pegué, que sabéis que le ha ido muy bien. Pero bueno, como la mayoría no tenemos ese gran nivel de regulación, lo más probable es que os encontréis con gente con otros problemas. Por ejemplo, personas más en este polo. En el polo de la corregulación, ¿vale? Son personas que se corregulaban, decíamos, que tenían más problemas para la autonomía. Por tanto, ¿su miedo cuál es? Muchas veces son inconscientes sobre este miedo. Pero su miedo básico es ser abandonados. Abandonados real o emocionalmente. Su miedo es que los dejen de querer. Entonces, estas personas se están constantemente esforzando porque los quieran. ¿Cómo? Cayendo bien, currándoselo un montón, siendo muy eficaces, siendo muy eficientes. Creo que muchos podréis reconocer en esto. Olvidándose de sus propias necesidades, fijándose en las necesidades de los demás. Les cuesta mucho decir que no. Dicen que no dos veces, a la tercera dicen que sí. ¿Vale? Entonces tenéis que insistir tres veces siempre. Siempre digo que si vais a tener un equipo de trabajo, tenéis que tener al menos uno de este polo. Lo llamamos a este polo, lo llamamos el polo dependiente sumiso. Tenéis que tener al menos un dependiente sumiso que es el que hace las tareas que no quiere hacer nadie. ¿Vale? Hay que ir a recoger a un ponente que es el cumpleaños de mi hija. Hay que ir a recoger tres veces. Bueno, yo voy, ¿no? Y déjala a la hija. Entonces, en equipo de trabajo están muy bien. Suelen quemarse a los cuatro o cinco años. Hay que echarlo y poner a otro. Ahí no hay arreglo, ¿eh? Tenerlo previsto. Poniéndonos un poco serio, este tipo de personas son personas que están en un riesgo de caer en relaciones abusivas. ¿Por qué? Bueno, pueden caer en ellas y si caen en ellas es más fácil que no las dejen a que las dejen. También podéis tener, bueno, y con estos que hacemos, ¿no? Con los verdes os tenéis que casar. Decía, esto habéis visto que lo he puesto en amarillo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues depende. Si vuestra pareja es un poquito cuidadora, agradadora, fenomenal, fenomenal, ¿eh? Os va a tener como un rey, como una reina. A eso, seguid con ellos. Suena un poco de coñazos. Cada mes y medio, cada dos meses, te dicen que no los quieres lo suficiente. Se sienten mal cuando ellos están hechos el súper regalo y tú no te vas a acordar de su cumpleaños. Pero bueno, son pequeñas cosas que si tenéis mano izquierda, las vais resolviendo. Si son muy dependientes, muy del polo sumiso, no, porque una cosa es que tú salgas con tus colegas una noche y a la una reciba un mensaje que te diga, pásatelo muy bien con tus amigos, cariño, te quiero. Y otro a las tres, está bien. Y otra cosa es que recibas quince. Entonces, si recibís quince, yo, y si vuestra pareja, no sé, si tenéis niño y ya le habéis cogido cariño, nada, ya seguís. Pero, si no, hay mucha gente en el mundo, ¿eh? O sea, mirad, y veis, en TED, mucha gente. Podéis buscar. Gracias. También nos puede tocar a alguien del polo contrario. Si este era el polo dependiente, este es el polo contradependiente o evitativo. Si estos tienen miedo a la autonomía, estos tienen miedo a la intimidad, ¿vale? Si su miedo era ser abandonado, el miedo de ellos es ser invadidos, perder su individualidad, perder esa autonomía que atesoran. ¿A qué se dedican, entonces? A alejarse, a distanciarse, a poner espacio con los demás. Necesitan mucho más espacio que los demás. No solo con los demás, también necesitan espacio consigo mismos. Ellos no lo saben, pero no notan bien sus emociones, ¿vale? Ellos creen que sienten menos que los demás. O creen que el resto del mundo estamos locos y tenemos muchas emociones. Pero, realmente, ellos sienten menos emociones de las normales. Lo siento por lo que lo estáis descubriendo hoy. Algunos, además, casi que no sienten incluso físicamente. Muchos están desconectados físicamente. Son, normalmente, los que bailan fatal. Se suelen dedicar a la informática con cierta frecuencia. Para que los vayáis reconociendo. Hay maneras de reconocerlo sencillas. Os podéis poner delante de uno, están tan distanciados de sus sentimientos que os podéis poner delante de uno y decirle, oye, ¿cómo te sientes? Vamos a hablar de tus sentimientos. Y, normalmente, se quedan paralizados, pestañean unas tres veces y dicen, ¿eh? Evitativos. No hay duda. Hay manifiestos, o sea, evitativos, que se les ve. Llevas tres años con esta persona. Nunca has conocido a nadie de su familia. Nunca ha conocido a tu amigo. Vamos, si no te has dado cuenta que es evitativo, ya no sé qué le hace falta. Estos son los manifiestos. Pero también hay emocionales, que son gente que, aparentemente, se relaciona muy bien, pero realmente no intima. Por un misterio de la naturaleza que no sé todavía, a ver si alguien hace un antecedido doctoral, en todas las familias hay un cuñado evitativo emocional. No sabemos por qué. Este personaje que os encontráis en las comidas navideñas, en las barbacoas, habláis con él y dice, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Pero no conecta. No sé si conocéis alguno de estos, ¿no? Evitativo emocional. Parece que, pero la intimidad le cuesta horrores, ¿no? Si la autoestima de ellos dependía de los demás, estos son menos dependientes de la opinión de los demás. En un momento dado son más capaces de decir que sí. Si aquellos se sienten que no reciben cuánto dan, estos sienten muchas veces como demasiada demanda, ¿no? Como que los demás les piden mucho, les piden mucho a vinculación afectiva. También se cansan. Son personas, muchas veces cuando son cuidadores, son cuidadores muy cansados. Y también se sienten culpables por sentir que no están a la altura del amor que reciben o que ellos no quieren tanto como los demás. Y el tercer gran bloque, el que no tiene tanto que ver con la regulación sino con la seguridad relacional, es el bloque que llamamos dominante. Si aquellos eran sumisos, dependientes, estos son contradependientes, estos son dominantes. Si los dependientes lo que tienen miedo es de ser abandonados, los dominantes no es que tengan miedo de ser abandonados, es como si tuviesen, nuevamente, inconscientemente, en el fondo, la convicción de que si las personas los conocen de verdad, los van a abandonar. Es como que tienen tal baja valía que están convencidos que van a ser abandonados. O a veces la convicción a la que han llegado a lo largo de su vida es que no se pueden fiar de los demás, que los demás te van a acabar traicionando. Entonces, cuando tú eres así, ¿cómo puedes entablar una relación? Desde el control. Es la única forma que tienes. Utilizan diferentes formas de control. ¿Cómo? Control agresivo, dominio directo, esto ya sabéis que hay mucho. A veces control indirecto, agresivo-pasivo, en el que parece que no estoy controlando. Mamá, me voy a tomar una cerveza. Vete, hijo, pásatelo muy bien. Bueno, no llegues muy tarde, que sabes que hasta que tú no llegas yo no puedo dormir. Y si... Ya sabes que yo, cuando no duermo, me sube la tensión. Y cuando me sube la tensión, ya ha dicho el médico que me puede dar un infarto. A las once, en casa, porque sería un dominio agresivo-pasivo, ¿no? El que tú no notas. Hay algunos incluso más sutiles, hay algunos que llamamos la dependencia inversa, que lo que hacen es cuidar, pero cuidar tanto que te hacen totalmente dependiente de ese cuidado. Son cuidadores castradores, ¿no? Gente que te está envolviendo totalmente. Hay un libro de Stephen King, Misery, hay una película también, que retrata muy exagerado un poco este tipo de patrón. Bueno, pues ahí veis, tenemos ahí esos tres grandes bloques, ¿no? ¿Qué pasa con cualquiera de estos bloques? Ya veis que ninguno de ellos mantiene relaciones horizontales, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas cuando se encuentran a los verdes? Que hay muy pocos, pero algunos se encuentran. Difícilmente forman relación. Los verdes se vuelven racistas, están entre ellos, no entienden a los otros. Pero los otros tampoco entienden a los verdes, ¿vale? ¿Qué otro grupo encajarían? Por ejemplo, si tenemos de aquel polo dos agradadores-cuidadores, ¿formarán pareja? Los dos intentando agradar, los dos intentando cuidar, ninguno siendo capaz de recibir cuidado, eso no va a ningún sitio. Eso termina. ¿Dos evitativos? Si se saludan en la calle ya, nos damos con un canto en los dientes, ¿cómo van a formar pareja? Pero imaginaros todo lo contrario, un agradador-cuidador con un evitativo. El agradador-cuidador no puede evitarlo, quiere salvar al evitativo de su tristeza. No puede ser desvalido, que habla poco y agacha los ojos. Y fijaros que bien encajan, ¿eh? El coyote y corre camino, ¿no? Lo mismo pasa con los dominantes y los más sumisos, ¿no? Los dominantes con dominantes, muy difícil que encajen. Pero los dominantes con sumisos encajan perfectamente bien también. Por eso vemos tantas parejas de ese bloque, ¿vale? Ahí entran no en un equilibrio conflictivo, sino en una escalada conflictiva. Por eso habéis visto que los dominantes tienen las luces rojas, o sea, los focos rojos. Son con los que no tenéis que formar parejas. Bueno, esto sería un poco, podría estar así un rato, pero era simplemente la idea, era daros un poco una viñeta, casi una caricatura, ¿no? De las diferentes relaciones, cómo se forman, cómo se estructuran y cómo se van manteniendo. Pero me gustaría terminar con dos citas. La cita del poeta inglés Oden, Debemos apegarnos o morir, We must start to die, que es ahí, ¿no? Es inglés, pero parece mediterráneo. Y la cita de Sartre, El infierno son los otros. Estas dos citas representan los dos polos. Y la idea de las citas es que entre estos dos polos, entre ese tipo de relaciones asfixiantes y vivir a los demás como un infierno, hay todo un amplio rango de relaciones sanas posibles, ¿no? Y estas relaciones sanas son muy interesantes por dos razones. Una primera, porque realmente nosotros nos conocemos en relación a los demás. Cuando estoy con los demás, cuando tengo conflictos con los demás, en esos conflictos salen esas partes de mí que a mí no me gusta ver normalmente. La segunda razón por la que las relaciones son interesantes, pienso yo, es porque si se resuelven los conflictos bien, ayudan a que aprendamos a querer a las personas que son falibles, que cometen errores, que se equivocan, un poco como todos nosotros, ¿no? Bueno, así que ya sabéis. Ahora, cuando terminen el descanso, cuando os veáis fuera, enredaros, involucraros, que dice, ¿no? Liaros unos con otros. No sé, lo que veáis. Depender unos de otros, pero por favor, depender de forma sana. Muchas gracias. 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 Gracias.